¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Les habla Nico Sucio Adersid y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas, Golazo. Este álbum es cortesía nuevamente de nuestro inversor más comprometido. Estoy hablando del viejo y buen taller tronco, Sebas, querido. Te agradecemos muchísimo y los invitamos a todos a que pasen por su Instagram porque hacen las cosas re zarpadas. No tengo mucha información sobre este álbum, pero al estar prácticamente lleno, calculo que nosotros podremos sacar nuestras propias conclusiones. Así que los invito a que nos dejemos de tonterías y que abramos este álbum y veamos qué es lo que nos depara su interior. Empezamos y vemos un dibujo de fondo pintado a lápiz por, calculo, Seba y su hermanito cuando eran chicos. Y unas figuritas bastante interesantes y coloridas, que no tienen nada que ver con el dibujo del fondo, en las que empezamos a notar a nuestros personajes de los dibujos animados más queridos. Un popurrí bastante interesante, que incluye personajes de todo tipo de franquicias sin discriminar medio, época o nacionalidad. Podemos ver, por ejemplo, a Drupi y a Patoruzú al lado, para luego verlo a este simpático personaje de la franquicia de la pequeña Lulu. Tommy y Jerry están, los vemos a Mike y el Coyote, un personaje de Don Gato. Y acá empezamos a notar algunos personajes de historietas, tiras cómicas de diarios, antiquísimos, que nosotros realmente no podemos reconocer. Los dibujos son bastante incómodos de ver, puesto que los personajes tienen los rostros de sus contrapartes animadas, pero cuerpos como adultos, como largos, muy distintos a como son en los dibujos animados que tanto nos gustan. Y además que al parecer son jugadores de equipos argentinos. Las figuritas que a mí particularmente me causan más gracia son estas que muestran momentos de los partidos, que para mí que agarraron fotogramas de partidos reales y les dibujaron los personajes arriba. Esta, por ejemplo, es muy chistosa, la posturita de los tipitos esos me causa muchísima gracia. Y estas figuritas en las que hay flechas, por ejemplo, mostrando la acción hacia dónde va, también me parece un detalle muy tierno. Acá nos encontramos al extraterrestre más querido de todos los tiempos, no estoy hablando de E.T., sino del mismísimo Alf. Otra particularidad es que las figuritas se pegaban solamente en un pedacito arriba y abajo, notamos, no sé, como efemérides del fútbol. Técnicas para jugar mejor. En caso de caer la pelota al suelo sería difícil controlarla, acosado por un jugador contrario. Los defensores suelen despejar la pelota antes de dejar la cara al suelo. No entendía absolutamente nada, pero en esta figurita lo vemos a Didi Ramón. Hace presencia también el queridísimo Olaf el vikingo. Porky. Y Asterix el galo. Vemos también que los personajes tienen cara como de malos mientras juegan. O sea que es un partido que me hace recordar mucho a los especiales de fútbol de la revista Cazador. No sé si ustedes los recuerdan que se cagaban a trompadas. Y acá llegamos a Lo extraño de lo extraño, donde les vuelvo a repetir lo que les decía hoy. Que los personajes que eligieron son absolutamente aleatorios. Y algunos bastante oscuros. Este por ejemplo que es de una historieta llamada Espía contra Espía. Que salía en la revista Mad, muy famosa en Estados Unidos. Pero acá no es tan conocida y sobre todo por los niños. Algunos personajes de Hanna Barbera por todos lados. Volvemos a ver un personaje de Pato Grusú. Y algunos personajes que huyen realmente a mi reconocimiento. Como este. Lo único que se me ocurre es que sea el mismísimo Guillermo Franchella. También conocido como Pepe Argento. Acá tenemos también de las figuritas más divertidas en cuanto a las posturitas. Sobre todo estas de Isidoro y Pato Lusito. Que tiene unos hombros gigantes y un pecho hinchadísimo Pato Lusito. Estas figuritas son muy graciosas. Y acá los animalitos. Los animalitos del odio. Porque vemos los rostros que están recalientes. Roger Rabbit con un acarejo de puta terrible. Me causa muchísima gracia que estén todos enojados. Como con cara de malos. Vemos más de lo mismo. Vemos estas posturas que no dejan de ser graciosas. Realmente yo podría detenerme media hora en cada dibujito. A cagarme de risa en soledad. Y acá llegamos al mejor momento. Al menos para mí. Por una cuestión generacional. Que es que aparece Donatello. Mi tortuga ninja favorita. Esta figurita de Yogi es muy graciosa la postura que tiene. En el medio de un desplegable con todos los equipos de fútbol de Argentina. Acá tenemos el queridísimo Gimnasia Grima de la Plata. Un montón de equipos más. De los cuales debo conocer solamente el 4%. Y los últimos. Esta página está bastante deteriorada. Porque esta cuadrícula con tazos. Generó este efecto que es casi como que la troqueló. Y bueno. Se cortó un cuadradito. Que lo tengo al cuadradito. Pero está ahí a punto de perderse. Si es que en algún momento me olvido de guardar este álbum en un folio. Acá apareció el pájaro loco. La pantera rosa. Un momento tenso en el partido. Y acá. Esto me encanta. Porque vuelve todavía más extraña la selección de personajes. Y es este chabón de la revista Lupin. Que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. No me acuerdo si era Saltapones. Hay mucho personaje medio genérico. A medida que avanzamos en el álbum. Vemos este personaje. Igual creo que es de Don Gato. Pero hay estos monos. Que no parecieran ser de ningún lado. Un rinoceronte. El pájaro loco acá. Tiene una cara de arruinado. Que está impresionante. Este es claramente. Un partido así amateur. Acá empezamos con la página. Más polémica y extraña. Me parece del álbum. Bueno. Con dos figuritas X. Pero empieza una serie de gags. Sobre violencia en el fútbol. Como por ejemplo. Vemos acá que lo atraviesan este pulpo. Con la pelota. Una composición de imagen. Bastante jugada para este álbum. Acá vemos este bicho. Que para mí es. El rey Koopa. Que está haciéndole mierda. La cabeza a alguien. Está reventando la cabeza a una persona. Y acá bueno. Obviamente lo van a echar. Si no ese árbitro estaba. Compradísimo. Más chiste sobre violencia. Encontramos acá. Aparece este personaje. Va a cagar a piñas a alguien con un palo o con un clavo. Alguien haciendo trampa. Me encanta este tipito de fondo. Si. Tengo que decirlo. Me encanta este tipito de fondo. Y la marca esta. Fluke. Un muerto. Y un. Alguien yéndose preso. Más intentos de agresión. Gratuita. Y bueno. Esto. No sé qué significa. Súbitamente. El álbum. Un poco después del final. Cambia de formato. Y de dibujante. Me parece a mí. Y volvemos a ver. Nuevamente un compendio de. Equipos de fútbol argentinos. Con bastantes personajes. De distintas franquicias de ayer y hoy. Muchas también. Franquicias que probablemente nuestros abuelos. Consumían. Y otros personajes extrañísimos. Como por ejemplo este que. Tranquilamente puede ser un pedazo de pochoclo. Como un. Una partícula de cocaína. Un monstruo rarísimo. Acá vemos un diablo. Porque bueno. Es de independiente. Y creo que le dicen. Los demonios. Los diablitos. Alguna. Una pavada por el estilo. Y acá encontramos. Algo que me causa muchísima gracia. Hay definitivamente muchas cosas que me han causado gracia en este álbum. Pero esto. Es un Sea Monkey. Si no me equivoco. Basado en la famosa. Propaganda de los Sea Monkey. Esto ya es. Demuestra lo viejo. O sea. Demuestra que la persona que dibujó esto. O que tuvo esta idea. Vivió hace varias generaciones antes que yo. Por lo menos. El queridísimo Clemente. Un ángel. Un tipo con cabeza de fideos. Esto ya se empieza a tornar muy raro. Este no sé si no será el teto Medina. Un chorro. Y empezamos a notar los personajes sumamente extraños y aleatorios. Este por ejemplo que es como una hormiga. Es. Es flasherísimo este personaje. Miren lo que es esto. Asterix. Un dibujazo. La verdad. Es el mejor dibujo que vi del álbum hasta ahora. Y una súper ofensiva caricatura. De un hermano español. Esto era muy común en los 90 en Argentina. Discriminar a los españoles. Los clásicos chistes de gallegos. Se hacían acá. Y se dibujaban. Este tipo de rostros. Prácticas que. Bueno. Han desaparecido. Porque. La gente ha tomado más conciencia de no ofender al otro. Acá vemos que me falta una figurita. El Clucci Poletti. Si alguno de ustedes la tiene. Sabe que podemos hacer un intercambio. Hay personajes como este por ejemplo. Que se vuelven muy estrafalarios. Y nada. Hay muchísimo. Muchísima imaginación. El dibujante de este álbum. Al parecer. Acá tenemos de nuevo. Al queridísimo Lupin. Al queridísimo Lupin. Mejor dicho. Es una revista que yo. Disfrutaba mucho la verdad. Bien. Este tipito. Hay diseños rarísimos. Realmente. Obelix. Este. Este tipo. Que no sé. Que onda. Es bastante chistoso. Un alien. Ultra deforme. E.T. Apareció. Finalmente. Y en su efecto. Si no. Sería Monguito. Este tipito. Que de algún lado. Me suena. Pero no sabría decir de dónde. Si alguno de ustedes lo recuerda. Por favor. En la cajita de comentarios. Y acá ya el delirio. El delirium tremens. Este tipo de personajes. Son realmente muy locos. El linchera. Famosa creación de Jorge Gainsbourg. Inodoro Pereira. De queridísimo Fontana Rosa. Y acá. El álbum se reivindica con los hermanos españoles. Al incluir. Probablemente los personajes más queridos del TVO español. Que son. Mortadero y Filemón. Un náufrago con una banana en la cabeza. No sé realmente qué significa. Un montón de. De chistes extraños. Este que tiene. Cabeza de cemento. Y Condorito. El queridísimo Condorito. Que me enseñó a leer. Un borracho. Un duro. Una gallina. Muy obvio este chiste. Y más personajes extrafalarios. Un barril. Que pareciera el barrilito de cerveza de anteojito tal vez. Un graduado. Esto es. Acá otro deforme más de estos. ¿Quién es este personaje? Pero son personajes que tienen muchísima personalidad. Así que por eso yo sospecho que. Que son diseños de alguna franquicia. Este por ejemplo. Es un personaje muy bueno como está diseñado. El bicho del kinisei será. Acá este Spiderman. Terrible. Con esa carita. Muy. Muy bizarro este dibujito. Y finalmente llegamos a la última página. Donde se. Donde nos damos cuenta de que. Probablemente el álbum. Haya sido dibujado por orden. Porque las ideas. Se estaban terminando como locos. Estas dos figuritas por ejemplo. Estas dos figuritas son el. Mejor ejemplo de. De mis sospechas. Pero si. Ya acá era. Tenemos ganas de entregarlo. Y listo el álbum. Este es muy divertido. El álbum cierra. Con una. Especie de declaración de principios. Al final. Que está escrita con. Con esta tipografía. Muy. Muy. Hortiva. De máquina de escribir. Y con un tono. Al mejor estilo. Milico. Que pasaré a leérselo. Yo sé que. Probablemente a muchos. No les cause gracias estas cosas. Pero. A mí realmente. Esta. Estos textos son. De las partes que más me divierten. De estos álbumes. Y dice así. La educación. Debe contribuir. Al desarrollo de la persona. Y prepararlo para integrarse. Participando en la comunidad. De allí. Que cuanto más interactúe la persona. En grupos o instituciones. Más desarrollada o buena. Será su personalidad. No sé de dónde sacaron eso. Pero bueno. Pero para que esto sea posible. Es necesario que existan. Los lugares adecuados. De todas las instituciones existentes. Hemos elegido los clubes. Sin subestimar a las demás. No figuran todos. Porque no es necesario. Bastaría con nombrar uno. Para que sea suficiente. Y si bien se lo menciono con ironía. Es seguro que se hace con afecto. Pues nuestro deseo es rendir homenaje. A todas las personas que han puesto la mira. O su propósito de vida. En el progreso social de la comunidad. Más que en el suyo propio. Fundando clubes. Escuelas y bibliotecas. Estos textos son muy comunes en estos álbumes. Que son como una especie de explicación. Del porqué del álbum. Y yo sospecho que estaban hechos más para los padres. Para que lean y digan. Ah si este álbum le va a servir a mi hijo. Le va a hacer un bien. Y adentro era simplemente una. Un delirio tras del otro. Como que no había nada educativo. Pero bueno. Querían. Era básicamente un chamuyo. Lo que se dice. Y bueno. Eso fue el álbum golazo. Que se puede decir sobre este albumcito. Es definitivamente. Muy divertido. Muy entretenido. Uno puede. Colgarse a mirar las. Imágenes. Durante muchísimo tiempo. Y vas a encontrar. Cosas divertidas. Todo el tiempo. Así que. Es un. Es un buen álbum. No se puede decir mucho más que eso. Es un buen álbum para los amantes del fútbol. Es un buen álbum para los amantes de lo bizarro. Es un buen álbum para los amantes del dibujo. Y es sobre todo un buen álbum para los amantes de los dibujitos animados. Y bueno. Como verán. He dejado mi escritorio sumamente ordenado. Puesto que simplemente. Hemos ojeado un álbum. Así que. Yo simplemente ahora no tengo más que agradecerle nuevamente a Sebas por su colaboración. Y agradecerles a todos ustedes por el aguante. Y decirles como siempre el chivito del final del video. Que si les gustan las cosas que les mostramos. Si quieren ver más. Y si nos quieren hacer el aguante sobre todo. Que se suscriban. Que activen la campanita para saber cuándo hay nuevos videos. Y que compartan y nos ayuden a hacer crecer el canal. Síganos en Instagram. Donde compartimos también muchas de las cositas que vamos consiguiendo de a poco. Y además les avisamos cuando tenemos un video nuevo. ¿Tuvieron este álbum? ¿Tienen recuerdos con respecto a este álbum? ¿Tienen historias? ¿Anécdotas? Déjenlos en la caja de comentarios. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.